Ricardo se prepara para salir a pescar con lancha, redes y motor ajeno, porque sus herramientas le fueron robadas en alta mar. ¿Le robaron la lancha, don José? Sí, con todo y el motor, hace como 7 meses. ¿Y cómo fue? O sea que andaba en el barco y ahí me lo llevaron con todo y la lancha. Ellos llegan capuchados, no se reconoce quiénes son. ¿Tipo piratas? Ajá. Él se sumó a la larga lista de pescadores que han sido víctimas de la delincuencia mientras realizan su faena. Andan de 4 o 5 personas fuertemente armadas. Llegan, dicen que de un solo así cerca les tiran un disparo para que no se muevan y les ponen así la luz, un gran reflector que andan para cegarlos. Y dicen amarrarlos, los dejan amarrados sin nada, teléfono, sin nada, poderse comunicar. En la última noche, dos lanchas fueron interceptadas por criminales en medio de la oscuridad. ¿Después de que a ustedes robaron gasolina? Sí, en la manguera. ¿Y quiénes fueron? A ver quiénes eran ustedes. Como ellos andan encapuchados, pues no se conocen, los dejaron amarrados. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Es que debían de ponerse las actualidades en algo, andar patrullando. Fui mi víctima a las 2 de la mañana. ¿Cuándo fue el entonces? Pues nosotros estábamos terminando de levantar las redes cuando los llegaron. De un solo llegaron y aventaron dos balazos hacia las de la lancha y los pusieron manos arriba. Luego quitaron el motor y los amarraron. Llevaron la gasolina, todo eso, toda la ropa, los documentos, todo eso los quitaron. Al menos 6 lanchas han sido asaltadas. Y según los pescadores, la situación podría empeorar por la falta de seguridad. Hiciera un llamado al gobierno que trataran de involucrar lo que es la Fuerza Armada. Porque la Fuerza Armada como que ha perdido bastante el derecho, por eso se llama Fuerza Armada Naval Marítima. Para que se encargue, que ande encargada en lo que es el mar. Pero más parece que las unidades no le dan el deber que tienen como oficiales de la naval. Tienen que, les han quitado la mayor parte de fuerza. Solamente ahora ellos solo los tiran a cubrir, digamos así como el paso del hombre. Que podían ver, pedirle al gobierno si puede volver a incorporar la fuerza naval. Porque les han quitado una gran fuerza, pues nosotros aquí no tenemos nadie aquí por nosotros. Y aquí nosotros estamos a la deriva porque vi que la vez pasada fue otro asalto. También quisieron lo mismo que damos. Con la fuerza naval sí había más seguridad. Pues supuestamente tiene que haber más seguridad porque tienen que andar patrullando. Más allá del terror que sienten estas personas al verse acorralados en medio de la noche, con personas encapuchadas y fuertemente armados. Queda la angustia, la zozobra. Porque el camino es difícil y se quedan prácticamente sin trabajo. El llamado de ellos es para que alguna institución en específica les ayude a salir adelante con sus deudas y poder seguir trabajando. En el puerto de la libertad camarógrafo Juan Arriaga, Fernando Murillo, Noticias Cuatro Visión.